Bueno mi gente seguimos el proyecto Ahorita aquí está la señora La tenemos lavando La pared Dale más corridito Para que arranquen más Para darle una manita a todos parejos Primero y después le arranca un poquito Estaba llena de... como ha llovido bastante aquí Vamos a lavar bien todo Ya lavamos la piedra aquí Les voy a mostrar como que estaba esto aquí Aquí van a ver la diferencia de como queda la piedra Ya lavadita Original Piedra vista Aquí van a ver la diferencia Ya lavamos esta parte Una parte de acá Vean Ahí está Vean la diferencia Ahí pueden ver que está corto Toda esa falta hay para allá Pero aquí es original Como nuevito Le vamos a tener que dar a todo ese proyecto Proyecto Que llevamos Proyecto Tenemos Ahí está Nos divertimos aquí Y acabamos de lavar la familiar Ahí está Limpita Para ir a Antipucá Al culo Ayer estuvimos en el Espino Vamos a esperar que refresque un poco La tarde Para ir a ver que hacemos Estamos Haydi comiendo Haydi Bueno aquí sigue la señora Con su proyecto Dijo que quería que la pintáramos Pero no mejor lo vamos a El ladrillo Que quede el bloque visto El bloque del rosado Así que se ve original Miren la diferencia Vean como estaba de sucio Vean que va Con todos los poderes señora Vean 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 Salud